En lecciones anteriores hemos visto cuánta energía utilizamos y cómo se puede medir. Pero ahora el punto crítico es cuántas emisiones genera ese uso de energía. En esta lección explicaremos cómo se pueden calcular las emisiones de CO2. ¿Cómo se puede calcular las emisiones de CO2? Un factor de emisión nos indica la cantidad de emisiones producidas por la combustión de una unidad de energía. Se expresa, por ejemplo, en kilogramos de CO2 por gigajoule de energía. Ya hemos visto que varios portadores de energía tienen diferentes contenidos de energía. Y también varios portadores de energía tienen diferentes factores de emisión. El factor de emisión de gas natural es de 56 kilogramos por gigajoule. El petróleo tiene una intensidad de carbono un poco más alta, con un valor típico, en algún punto, alrededor de 70 kilogramos por gigajoule. Hay una variedad de productos derivados del petróleo y sus factores de emisión difieren un poco. Finalmente tenemos el carbón, que es el más intensivo en carbono, con un factor de emisión típico de aproximadamente 95 kilogramos por gigajoule. Este valor es válido para el carbón duro. Todos estos valores varían un poco dependiendo de muchos factores. El mayor factor de emisión para el petróleo y el carbón se debe en gran medida a su mayor proporción de carbono a hidrógeno, en comparación con el gas natural que es CH4. Más detalles sobre estos factores se comprenderán mejor en los ejercicios y tareas relacionados con esta lección. Veamos un ejemplo de cómo se pueden utilizar estos factores de emisión. Supongamos que conducimos un automóvil y este utiliza 1500 litros de gasolina por año, equivalentes aproximadamente a un poco menos de 400 galones. Hemos visto en una lección anterior que un litro de gasolina equivale a 33 megajoules, por lo que en un año el automóvil utilizará 49.5 gigajoules. Ahora necesitamos el factor de emisión para la gasolina, que tal como mencionamos previamente, se encuentra cercano a los 70 kilogramos por gigajoule. Siendo más específicos, 73 kilogramos por gigajoule. Luego multiplicamos el valor energético con el factor de emisión de la gasolina. Vemos que conducir un automóvil durante un año en las condiciones enunciadas, en este ejemplo, producirán 3614 kilogramos de CO2, es decir, un poco más de 3 toneladas y media. Por lo tanto, este es el enfoque básico para calcular las emisiones. Puede usar la misma fórmula para los diferentes combustibles y usos de energía. Hasta ahora hemos hablado de lo que llamamos emisiones directas, las emisiones que salen del tubo de escape de su automóvil o de la chimenea, de los que la tienen. Estas se pueden calcular fácilmente en función de la cantidad de energía que utiliza. Pero prácticamente todas nuestras actividades nos llevan a emisiones de gases de efecto invernadero. Ya sea que usemos electricidad o compremos un café o una mesa nueva, cada actividad siempre tiene una cantidad de emisiones asociadas. Estas se denominan emisiones indirectas. Calcular estas emisiones puede ser mucho menos obvio. Esta distinción entre emisiones directas e indirectas se formaliza distinguiendo los llamados ámbitos de aplicación. Entonces, en primer lugar, en el alcance 1, tenemos las emisiones directas, aquellas que salen de su chimenea o tubo de escape, o se generan de otra manera en sus instalaciones. Los alcances 2 y 3 se refieren a las emisiones indirectas. El alcance 2 es una categoría muy específica. Estas son todas las emisiones que están asociadas con la electricidad que usamos. Las emisiones generadas en una planta de energía que produce electricidad para el consumidor son las emisiones de alcance 2. El alcance 2 también incluye las emisiones asociadas con otros portadores de energía que estamos utilizando, por ejemplo, calor. Pero en general, la electricidad es lo más importante. El alcance 3 abarca todo lo demás, todas las restantes actividades que hacemos y que causan emisiones. Pueden ser emisiones aguas arriba, emisiones para crear productos que utiliza o emisiones aguas abajo, emisiones que se generarán al crear un producto. Por ejemplo, para un fabricante de automóviles, las emisiones para fabricar el acero y los plásticos se cuentan como sus emisiones de alcance 3. Pero también las emisiones del tubo de escape del uso de los coches son parte de sus emisiones de alcance 3. Lo que también se desprende claramente de este ejemplo es que ciertas emisiones se clasificarán en un cierto ámbito para una persona, pero en un ámbito separado para otra persona, dependiendo de su ubicación y su actividad. Ahora profundizaremos un poco más en el cálculo de las emisiones de alcance 2. Si utilizamos un kilowatt hora de electricidad, ¿cuáles son las emisiones que estamos provocando? Veamos primero un caso simple en el que toda la electricidad es producida por centrales eléctricas de gas natural, con una eficiencia de conversión del 50%. El factor de emisión del gas natural es de 56 kilogramos por gigajoule. Como ya sabemos que un megawatt hora son 3.6 gigajoule, necesitamos multiplicar por 3.6 para obtener las emisiones por megawatt hora de gas natural. Obtenemos un poco más de 200 kilogramos por megawatt hora. Cuando tenemos en cuenta la eficiencia de conversión de las centrales eléctricas, necesitamos 2 megawatt hora de gas natural por 1 megawatt hora de electricidad, debido a la eficiencia del 50%. El resultado es de unos 400 kilogramos de CO2 por megawatt hora o 400 gramos por kilowatt hora. Esto último, gramos por kilowatt hora, se ha convertido en la forma más común de expresar las emisiones de generación de energía. En realidad, un país producirá electricidad a partir de una variedad de fuentes, tanto renovables como no renovables, y con combustibles más o menos intensivos en carbono. Las emisiones indirectas producidas a partir de una unidad de electricidad dependerán de la composición de las unidades de producción de electricidad en un país o en una región, lo que llamamos en El Salvador la matriz energética. El factor de emisión de CO2 para la electricidad puede llegar a 1.000 gramos por kilowatt hora en países con generación de energía intensiva en carbón. Y por debajo de 100 gramos por kilowatt hora en países que dependen en gran medida de la energía nuclear, la energía hidroeléctrica u otras energías renovables. El factor de emisión promedio global para la generación de energía es de aproximadamente 450 gramos de CO2 por kilowatt hora. O sea, vemos que Estados Unidos se aproxima bastante a este valor promedio global. En cambio, El Salvador se acerca más a esa cota debajo de los 100 gramos por kilowatt hora para países que dependen de las energías renovables. Ya hemos mencionado en clase pues que estos 178 kilogramos por megawatt hora es el valor que, digamos, que aplica en este momento el software Red Screen, el software de energías limpias del gobierno de Canadá. Por último, ahora nos fijamos en el cálculo de las emisiones de alcance 3. Esto es mucho más complejo porque lo que básicamente debe hacer para un producto o servicio determinado es seguir el ciclo de vida completo del producto y encontrar las emisiones asociadas con cada etapa. Por ejemplo, en el caso de la producción de acero no solamente se debe tener en cuenta las emisiones que se generan cuando se forja el acero pero también es necesario mirar más arriba en el proceso las emisiones de la obtención del mineral de hierro y el carbón, la emisión generada durante el transporte del mineral y el carbón, la emisión de la producción de coque, etc. Puede ver que esto ya es bastante complejo para un producto relativamente simple como el acero. Para otros productos que constan de muchos componentes, este análisis es todavía más complejo. La suma total de estas emisiones son las emisiones de alcance 3 relacionadas con el producto. Una abreviatura es la huella de carbono de un producto. Conclusiones. El factor de emisión nos dice cuánto CO2 se emite por unidad de combustible quemado. Las emisiones directas son las generadas a partir de la combustión directa de combustible. Las emisiones indirectas son cuando se utiliza energía que se deriva de fuentes emisoras. Las emisiones de alcance 1 son emisiones directas. Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas del uso de electricidad. Las emisiones de alcance 3 son emisiones indirectas de otras fuentes. Vamos a ver algunos ejemplos digamos con énfasis en el cálculo del factor de emisiones. Este ejemplo es fundamental porque nos va a ilustrar digamos una forma bastante generalizada de encontrar rápidamente un valor aproximado del factor de emisión. Aquí si ustedes ven los datos de este ejemplo este es un país donde la electricidad se produce a partir de una combinación de fuentes al carbón con un 60% de la electricidad a partir de carbón con una eficiencia del 40%. También las plantas de energía de gas natural generan el 20% de la electricidad en ese país con eficiencia del 60%. El resto vean de la energía es renovable 20% de parques ebólicos que no digamos no no generan emisiones. Queremos encontrar el factor de emisión promedio para la generación eléctrica en este país en kilogramos realmente lo útil sería gramos por kilowatt hora o kilogramos por megawatt hora. Ahí hay información adicional están los factores de emisión para el carbón el gas natural y el viento y una conversión útil de un megawatt hora equivale a 3.6 gigajoule. Aquí están los cálculos a mano esto esto es el algoritmo general para entrar en estos cálculos vean que hay un factor ponderado que depende del porcentaje de la electricidad que se genera con cada fuente el carbón 60% con una eficiencia de 0.4 y el gas natural es un 20% con una eficiencia de 0.6 y esto nos da digamos un un factor de emisión promedio de 580 kilogramos por megawatt hora o 0.58 toneladas por megawatt hora podemos plantearnos la búsqueda intuitivamente del factor de emisión para El Salvador aquí revisando el sitio de la agencia internacional de energía para ilustrar pues esta metodología de cálculo pueden ver la fecha pues fue digamos justamente pues en la semana de clases aquí vemos para El Salvador la generación de electricidad por fuente y vemos cómo ha cambiado la matriz energética digamos desde un inicio totalmente renovable con geotérmica y hidroeléctrica verdad pero en los años 90 se hace un uso intensivo de carbón perdón de 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 búnker es decir el combustible fósil es verdad esto llegó a representar pues este aproximadamente un 40% hasta 2015 pero digamos también a partir de 2015 más o menos 2016 vean comienza la generación solar y también una generación digamos de biocombustibles la solar ha ido creciendo y los biocombustibles se muestran aproximadamente constantes igual que la geotérmica y la hidroeléctrica pero la hidroeléctrica pues depende del clima entonces pero esto nos ha llevado digamos a una reducción en el uso de combustibles fósiles de petróleo verdad búnker es el que se usa para las centrales térmicas verdad en El Salvador vean es 977 gigawatt hora de un total de aproximadamente 6300 gigawatt hora entonces esto es interesante con esto nosotros podemos descargar los datos hay una pequeña hoja compatible con Excel ya hecha aquí en el sitio de la agencia y las primeras columnas hasta solar fotovoltaico son la información original que venía en este archivo de la aquí lo hemos modificado un poco le pusimos las fuentes en español exceptando el solar y calculamos el total que no venía verdad entonces vemos que en el 2020 el total son 6300 gigawatt hora ha habido un crecimiento significativo en los últimos 30 años ha crecido un casi un 300% pero además vean calculamos un porcentaje de fósiles y esto creció desde 6.8 donde estaba originalmente en 1990 cuando solo básicamente se consumía energía se generaba energía a partir de hidroeléctrica y geotérmica y en los años 90 hasta el 2015 se mantuvo cerca del 40% solo en el 2010 aparece una disminución al 35% de fósiles verdad y en el 2020 también una reducción a 15.5% verdad bueno eso nos ha permitido incorporar una columna con los factores de emisión digamos usando ya sabemos que los fósiles de petróleo verdad tienen un factor de emisión de aproximadamente 70 kilogramos por gigajoule y luego usando la conversión de 3.6 gigajoule por megawatt ahora pero en este caso no sería tan importante verdad sino que más bien es este el porcentaje verdad y además usando la eficiencia verdad nosotros asumimos una eficiencia del 40% no tenemos esa información pero aquí podemos ver como ha variado pues la el factor de emisión entonces son valores realistas verdad aquí aquí está el gráfico de generación eléctrica por fuente elaborado por nosotros verdad a partir de la información descargada desde el sitio de la agencia internacional de energía lo único lo único que cambia respecto al gráfico que se puede ver en la página de la IEA es que digamos aquí nos dan solo un punto cada cinco años verdad entonces pues se ve un poco rústico esto pero la tendencia se puede distinguir verdad bueno esto se puede elaborar con los datos originales descargados desde el sitio de la Agencia Internacional de Energía lo que nosotros podemos es un gráfico como este verdad vean es una aproximación elaborada intuitivamente del factor de emisión de la generación eléctrica en El Salvador verdad asumiendo una eficiencia del 40% obviamente en cada punto en el tiempo el porcentaje de combustibles fósiles usados para generar electricidad ha ido cambiando verdad entonces vean que comenzamos con un factor de emisión muy bajo en 1990 eso fue saliendo de la guerra civil en El Salvador no había mayor demanda el incremento en la demanda se dio después de la después de todo el crecimiento económico que hubo en los años 90 y ahí podemos ver que en 1995 pues como creció el factor de emisión verdad esto es un tanto contradictorio verdad porque el factor de emisión también en muchos casos ha estado estrechamente relacionado al crecimiento económico verdad pero la la tendencia es que ya no sea así verdad que puede haber crecimiento económico sin que estos factores aumenten verdad bueno solo vamos a comparar el factor que nosotros encontramos en Red Screen verdad hay que decir pues que Red Screen probablemente tiene acceso a fuentes de datos que nosotros no tenemos este valor es el que yo usé la semana pasada digamos y el que ustedes encontrarían en Red Screen si lo usan en este momento y este pues difiere un poco verdad es más conservador es decir que es un factor de emisión mayor que el factor que yo he calculado intuitivamente no no tengo la información que me diga de que ha habido un incremento en el uso de combustibles fósiles para generar electricidad entonces tendríamos que averiguar más verdad acerca de esto bueno con esto concluimos la lección 3 de la semana 2 sin duda que este es uno de los puntos que más impacto tiene pues para nosotros desde el punto de vista práctico en este curso porque a partir de llevar este curso y también los que llevan la electiva técnica social deberían de tomar en cuenta las emisiones en sus reportes de consumo de energía en cualquier instalación en cualquier instalación entonces bueno esto es uno de los grandes de las grandes ganancias culturales que esperamos que los estudiantes de este curso pues añadan a su repertorio de herramientas analíticas leyes o o todo o o o o o o o